Clara tiene 12 años, disfruta mucho del arte y de pintar y dibujar y de jugar un poco con estos materiales. Es por eso que la propuesta se pensó para que participe de la Escuela de Arte Municipal y que comparta esto que tanto disfrutas con niños de su edad en el contexto de la comunidad. No se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes. Derecho a la participación en la vida cultural y actividades recreativas.